solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva Sol de la mañana Nosotros está el diputado Luisín Jiménez Y cuando me den la lista la voy a publicar Del Banco Central Ese hombre tiene varias facetas No solamente diputado, comunicador Productor de programas de radio, productor de programas de televisión y amigo personal Empresario inmobiliario Gallero Padre de familia Y un gran amigo Y autor de los Scouting Reports Eso de Scouting Report No está agotado Luisín tiene que ver cómo le cede los derechos a alguien ¿Quién tú crees que serían merecedores? ¿Eres amigo de Jorge y Santo? ¿Eres amigo de Jorge y Santo? Claro que sí ¿Cómo es? ¿Que si te he hecho? No, no, no A Víctor, no, a Víctor ¿A quién pudiéramos cederle los derechos? Vamos a hacerlo aquí lo viernes Lo que pasa es que tú eres diputado Vamos a hacerlo aquí lo viernes Es que tú eres diputado El Papo Fernández se pone que ustedes trabajen Ah sí, Papo dice que ustedes no pueden hablar en radio Dice que ustedes no pueden hablar en radio ¿Cómo que no pueden hablar en radio? Tú no lo viste ya Él dijo que no Ustedes no pueden hablar en radio Dijo Papo Fernández Antes que Pero yo que lo defendí Pero por favor Un tema que Un tema del que hablábamos un poquito así fuera del aire ¿Tú crees realmente Luisín? ¿Tú crees que algunos restaurantes van a tener problemas? Van a padecer con las medidas de austeridad del presidente Danilo Medina Él lo sabe que van a tener problemas Y ante todo déjame saludar a Marielena Marielena es un placer A todos los demás integrantes del programa Mira a Mauri A Mauri compañero tuve A Mauri te están tratando bien aquí A Mauri te están aprendiendo a beber vino Cuando Jochi Cuando Jochi y Luisín Algo que poca gente sabe Cuando Jochi y Luisín empezaron votando el golpe en rumba A Mauri era que dirigía Era Mauri claro Era Mauri que dirigía Pero lo veo mejor ahora Cuando tú te fuiste A Mauri le ha ido mejor Cuando nos quedamos nosotros dos Cuando tú te fuiste Que te lo hacía un arte a Jochi No yo no Tú te lo hacía un arte a Jochi No yo no estaba en ese lío Tú te lo hacía un arte a Jochi Y fue Luisín Le ha ido mejor Pero no la ilusión Le ha ido mejor a Mauri con Antonio Payaque Que con Juan y Nelson Tiene más brillo ahora El hombre cuando usted es nómina Se le ve en la cara A este se le ve Vamos a organizar el solding Los restaurantes ¿Tú crees que van a tener problemas Algunos restaurantes Con las medidas de austeridad? Mira yo creo que Definitivamente Esas medidas de austeridad Van a traer problemas A los restaurantes Porque muchos funcionarios Y allegados al gobierno Mucha gente que hace negocios Con el gobierno Pues era que mantenían Esos restaurantes Al mediodía En reuniones Buenos vinos Buenas comidas Y ya con las medidas Que ha tomado El presidente Danilo Medina Yo creo que hay que recogerse Un poquito Hay que recogerse Incluso en el Congreso Nacional Nosotros siguiendo una línea Del Poder Ejecutivo Como parte del bloque progresista Pues tenemos que comenzar A reducir también Porque no es posible Que se hagan extravagancias Cuando el presidente De la República Pues está tomando Medidas de autoridad Y eso implicaría Tocar el denominado Barrilito Tocar los beneficios Adicionales Tú sabes que yo estoy En contra del barrilito Yo creo que tienen Que eliminarlo El barrilito Porque el Congreso Nacional No es para eso Y eso nos va a quitar Una carga a nosotros Los legisladores Porque yo te voy a decir Una cosa A nosotros nos piden Desde caja de dientes Hasta caja de muertos Desde caja de dientes Hasta caja de muertos Lo último que me pidió Una mujer a mí En los Mameyes Fue un marido Yo tampoco Un marido Yo tampoco Un marido No nos permiten Legislar No nos permiten Legislar Los programas sociales Están obstaculizando Que un diputado O un senador Legisle Pero tu nivel De oposición Al barrilito Llega al punto De actuar O tú te opones A nivel verbal Y punto O tú vas a actuar Para buscar Que se elimine Yo soy un hombre Del sistema El Congreso Nacional Tiene el barrilito Y yo le doy El uso debido Pero si nos sentamos Y nos ponemos de acuerdo Nos quita una presión Terrible Yo te voy a poner El ejemplo mío Pero alguien tiene Que tomar la iniciativa Si tú lo vas a hacer Pero te voy a poner El ejemplo Y además Responderte a preguntas ¿Tú crees Que eso quita la presión? Porque el barrilito Se establece Precisamente Producto de la presión Es decir La presión existía Antes que el barrilito Entonces El hecho de quitarlo Le quita la presión A los legisladores De la gente Que entiende Que le deben Resolver su problema Mira Óyeme bien En el caso Del caso mío Particular A mí No hay día Que me salga Por menos de 15 o 20 mil pesos No hay día Que me salga Por menos de 15 o 20 mil pesos ¿Y en qué tú lo haces? Tú eres muy pobre Que te reclama Que votó por ti Que tiene un problema De hambre Que tiene un hijo Con problema Si nosotros nos quitan Esa presión de arriba Y de eso se encarga El plan social Y los programas sociales De la vicepresidenta Actual Pues nos quita Una presión tremenda Y tú puedes visitar un barrio Un legislador No podía ir a un barrio Tiene que ir con un saco La prensa insiste En el barrilito Y cuando ellos oyen Barrilito Si tú no me das Nada te lo estás robando ¿Cuánto le dan A un diputado? Bueno 87 mil pesos Son nueve cheques De 9 mil pesos Aproximadamente Para envejecientes De más de 60 años O sea Si yo quiero ayudar A una persona De 35 años Yo tengo que decirle Tráeme la cédula De tu mamá Porque no se le puede Dar un cheque A una persona de 35 años No pero el envejeciente No puede pasar de 5 Pues acuérdate Que no lo devuelve La morena No lo devuelve En la auditoría O porque acuérdate Que envejeciente Hasta 5 Medicina Hasta 2 mil Sí Hasta 5 mil pesos O sea Hay un Sí Entonces Tú tienes que ir Con un saco Si tú vas para el barrio Por ejemplo Por ejemplo Yo estoy promoviendo La creación Del centro de tratamiento Contra agresores sexuales Que es una de las razones Que le dije a Víctor Que quería venir a donde ustedes Por la gran audiencia Que tienen Es porque estoy proponiendo La creación Del centro de tratamiento Contra agresores sexuales Yo no puedo ir A los mameyes A proponer eso En un establecimiento Que yo alquile Porque Se ha promocionado Tanto Que el diputado Maneja tanto dinero Que no hay manera De salir de ahí Si tú no resuelves 15 o 20 mil pesos De problemas Entonces si nos quitan El barrilito Y nos quitan Esa presión El legislador Puede visitar Su comunidad Escuchar Y diligenciarle A ellos Con los planes sociales Sus problemas Porque yo creo Que el diputado Debe ser un canalizador Lo que ocurre Es lo siguiente Luisín El problema Es la desproporción En la política Porque ¿Qué es lo que busca Ese tipo de cosas? Aunque se haya distorsionado Y fíjense Como ustedes Explican Que eso está reglamentado Que lo que busca Es dar igualdad De oportunidades Es que Una persona Común Con vocación de servicio Puede ser legislador Porque si no Va a ser legislador El empresario El multimillonario Que de todas maneras Puede Disponer de un capítulo Para hacer favores Entonces Uno que no sea Multimillonario Pero que sea un político Con vocación de servicio No puede ser No puede ser legislador Porque siempre El otro le va a dar una pela En la votación O un legislador Emprendedor Que tenga Un millonario Si usted se metió En un barrio Si usted se metió En un barrio Populoso Y al final De al final Usted dejó A la gente igual Olvídese Usted no puede volver A buscar voto ahí No va a buscar voto ahí Pero si Pero si la Si la función Del legislador Se limita a legislar Y se concientiza A la población Nos quitan Una presión tremenda El legislador Lo menos que hace Un legislador El legislador Lo menos que hace Un legislador El legislador En la práctica El legislador Es una sucursal O una extensión Del plan social Del plan social Por ejemplo Yo voy al dique Yo voy a todos Yo voy al legisladores Siempre como dice Luisín Reciben las presiones De una canatilla Una caja de dientes Una caja de muertos Yo recibo Pero la va a recibir Pero la va a recibir Como quiera Pero la va a recibir Como quiera Yo recibo 40 llamadas Diarias aproximadamente De mis dirigentes Buenos dirigentes Todos con problemas 39 para hacerme Una solicitud Y uno para hablarme De un proyecto de ley Que sea un abogado Un individuo De clase media Que está preocupado Por un tema Pero no A la comunidad No le interesa eso Yo hago un operativo De zinc Claro Que eso no me corresponde A mi O de cemento O de cemento Entonces cuando termina Tu mandato Te preguntan Que es un buen legislador El que dio más comida Me escribe una amiga No el que más legisló Me escribe una amiga Que cual es el proyecto Que tú tienes De hacer un centro El centro de tratamiento Contra agresores sexuales Ella te tiene una idea Vamos a ver Que traiga a Lorena Bobin Como conferencita A Lorena Bobin Mira Luisín Antes de eso Antes de que Hablemos de ese importante proyecto Que se puede hacer En el Congreso Para seguir con la línea De austeridad Trazada por el presidente Medina Sabemos que son poderes Independientes Pero esto se debe traducir A nivel nacional Hay algo que se puede hacer Por la austeridad En el Congreso Tú puedes tomar iniciativa En este sentido Tú decías del barrilito Que te oponías Pero No me opongo O sea me opongo Por lo que te estoy explicando Pero entiende que es necesario Porque Dinamiza Dinamiza la economía Y cada legislador Nosotros somos Representamos cada uno 50 mil habitantes Y es muy bueno Cuando un legislador Llega a su pueblo A Bajabón Con facilidades Para resolver problemas El problema es que Eso no nos está dejando Legislar No nos está dejando Legislar Es un asunto De que tú no puedes Llegar a Almas Rosas De que tú no puedes Llegar a los mameyes Sentarte con 5 abogados De los mameyes A que ellos te expliquen Cuáles son los problemas De la comunidad Los problemas Son agua Comida Y tú tienes que enfrentarlo Como legislador Por la austeridad ¿Se puede hacer algo En el congreso o no? Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que debemos adaptarnos A las líneas Del poder ejecutivo Porque el licenciado Danilo Medina Le ha puesto un sello Personal al gobierno Y tenemos que apoyarnos En las medidas Que ha tomado De hecho se han tomado Algunas medidas Se han limitado Los números de viajes Que pueda hacer Un legislador Exactamente Digamos financiado Por el congreso Actividades A lo que fue limitado Eso se ha limitado Se ha limitado Es uno de los capítulos Donde más se gasta Donde más se gasta Así mismo El presidente de la cámara Está tomando medidas De autoridad ya Y las comunidades Lo van a sentir Porque la presión A la que ha sometido Un diputado Yo no tenía ni idea José Yo no tenía ni idea De que esas comunidades Están pobres Entonces la promoción Que tiene la prensa Sí Insistentemente Con relación A la cantidad de dinero Que gana un diputado Oye como que hacen la lista El diputado gana 175 mil pesos de sueldo Eso es cierto Los 87 que nos dan Los ponen de sueldo Los ponen de sueldo Y sale Cada diputado Le sale al país Por 11 Pero por Dios Eso no es así Porque yo tendría Que cogerme las ayudas Yo tendría Que cogerme la gasolina Yo tendría Que vender Y tú tienes Una red de gente Que trabaja contigo Y los que votaron Por ti Claro Pero a mí me pidieron Una paque de ropa Los otros días Bajando aquí Claro Yo no soy funcional En ID del diputado Si es una paque de ropa Para yo ponerme a vender Herrera Digo Diablo La gente enferma La gente enferma Que va a buscar Ayuda para cáncer Ayuda para esto Es terrible hermano Porque el modelo No sirve Porque es un modelo Parasitario El 70% De los diputados Le pierde a la diputación En términos económicos ¿Y por qué están ahí Luis? Porque tengo poder Yo no soy el mismo hombre Que era antes Diputado del Congreso Nacional ¿Qué poder le da A una curula A una persona Nacional e internacionalmente? ¿Cómo se manifiesta eso? Cuando tuvo un restaurante Un cine Un aeropuerto ¿Cómo se manifiesta eso? Bueno Pero tú eres un hombre Con cierto privilegio Tú eres un hombre de poder Ya tú entras en el estamento De poder De poder Claro que sí O sea Hay gente que Que le pierde a la diputación ¿Tú no te puedes sentar En un colmadón A beberte una cerveza Siendo diputado? Claro que sí Claro que lo puedes hacer Pero te sale por un dinero Pero ya tú sabes Te sale más caro Que sentarte en un restaurante A beberte un vino Claro Porque en ese estatus No hay los problemas Que hay En el colmadón Tú tienes que pagar Todo De todo el mundo Pero hay un agravante El diputado no puede decir que no Tú puedes salir Y tú puedes salir Por ejemplo Con mil pesos Con dos mil pesos En los bolsillos Y entonces tú resuelves Un par de cosas La gente que te lo pide Cuando te quedas sin ninguno Y viene uno Hey Víctor Lo mío Hermano Escúchame Me acabó Ya no tengo Mira este Sí Nada más viene aquí Te dice Te dice Te voy a poner un ejemplo Te voy a poner un ejemplo De cómo se ha distorsionado La función del legislador Pelegrín Castillo Que es uno de los mejores legisladores Sí Todo el mundo lo dice Saludos para él Como no es un hombre acostumbrado A esa obra social Sino que el caso de Pelegrín Es un caso De que propone proyectos Que benefician a la nación O Pelegrín pasó de casualidad Como diputado Es verdad Hubo que ayudarlo Hubo que ayudarlo Tú lo sabes O sea pasó con problemas El mejor legislador Quizá Es un excelente ejemplo ¿Por qué? Porque no tiene una obra social abierta O sea legislaba muy bien Pero no resolvía problemas sociales Y por poco se queda Entonces tú te encuentras Con legisladores Serios Honestos Que no han propuesto Ni un proyecto de ley Y siempre están ahí En tres periodos Que tienen ahí Pero tienen una obra social abierta Y la comunidad les responde Entonces estamos distorsionando ¿Recuerda el caso de Chichivido? Chichivido no pudo competir a lo interno Don Chichivido me diga Porque no tenía el pago El pago de esa masa Claro Tú le atribuías a la prensa La mala imagen de los legisladores ¿Tú mantienes ese criterio? Sí, yo creo que Es un blanco Es un blanco Yo creo que la prensa Por ejemplo No averigua cuánto gana El administrador del Banco de Reserva No le interesa No, no le interesa Le interesa cuánto gana un legislador No sé por qué No le interesa Con cuánto se liquidó El del Banco Central No le interesa No, no se liquidó Él lo devolvió a los cuartos Él cogió el saco No, pero no se liquidó Pero lo devolvió No, no se liquidó Digo, lo que le tocaba No se liquidó Exactamente Porque vamos a retirar ese ejemplo Porque no se liquidó No se liquidó Él lo devolvió Fue No se liquidó No se liquidó Por ejemplo A nadie le interesa Cuánto el plan social Compra en Arroz No, no ¿Y a quién se lo compra? ¿Y a quién se lo dan? No le interesa Cuántas mochilas se reparten ¿Y a quién se la compra? Lo que le interesa A los programas De radio y televisión Es cuánto gana Un legislador No sé a qué se debe No sé por qué ¿Tú sabes por qué? Por la imagen histórica Que arrastran los legisladores Arrastran una imagen El sol de la mañana El sol de la mañana Solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva